Está muy bueno, la verdad está muy contenta porque no hacía falta. Para las que no podemos pagar un gimnasio, por ejemplo, está re bueno. Entonces venimos y hacemos nuestra propia rutina. ¿Cuántos días venís en la semana? Vengo una vez por día y veo qué momento puedo. Estoy una hora, corro camino, ando en bici. Tenés varias cosas para hacer, más tenés acá al parque. Está buenísimo, es una excelente idea. El ideal sería que los cuiden y que tomemos conciencia de que este es un bien para cada uno, o sea, ojalá Dios quiera que los cuiden. ¿Y qué le parece el gimnasio Cielo Abierto? Me encanta, muy buena idea, muy buena idea. Aparte está la vista, tiene buena vista cuando pasás por la ruta. Está excelente, la verdad que los felicito.